Muy buenas Lloritas, aquí estamos para un nuevo tutorial y en este caso otro tema de skillet. Me encanta este grupo, la verdad. Y avisarles de que la afinación está en drop C, drop DO. Cuidado con esto. Normalmente para conseguir esta afinación hace falta tener la guitarra bien calibrada, que el puente lo tengan a esa altura perfecta para poder tener una afinación un poco más grave, porque luego ustedes lo hacen en casa, la desafinan y hay gente que le va bien y hay gente que se le rompe la cuerda. Entonces no es culpa mía, todo esto hay que saberlo de antemano. Entonces, para explicarles la afinación de primera a quinta tenemos que bajarla solo un tono entero, o sea que quedaría de MI SI SOL RE LA MI a RE LA FA DO SOL y la sexta cuerda hay que bajarla dos tonos enteros, de MI pasarla a un DO y DO al final. Esa sería la afinación de la guitarra para esta canción. Y empezamos, muy fácil. Dos toques al aire en sexta, quinta y cuarta. Muteamos la guitarra con la mano izquierda y rasgueamos cuatro veces seguidas. Recuerden que para hacer este efecto tienen que tapar las cuerdas pero sin apretar, porque si apretamos lo más mínimo se van a oír las cuerdas y el sonido. Lo que nosotros queremos es simplemente tapar las cuerdas para después al rasguear conseguir el efecto de sonido de la propia cuerda rasgueada. ¿Vale? Importante. Entonces repito... Lo que pasa es que le he puesto dos opciones distintas. La primera hay que hacer eso de al aire, al aire y cuatro rasgueos muteados, en este caso cuatro mates, ¿vale? Tres veces y luego cuatro veces al aire. Porque lo pueden hacer así, ya que suena así. O pueden hacer todo como al aire, al aire, las cuatro vueltas. Ustedes deciden lo que prefieran, ¿vale? O uno o la otra, que en ambos casos va a estar bien hecho. Apuntan y continuamos. Bien, ahora viene el arpegio, ¿vale? Que lo vamos a combinar siempre entre sexta, quinta y cuarta. Y el efecto de sonido que tenemos que conseguir con la guitarra es un arpegio del tipo, yo que sé, un ding dong, el timbre, ¿vale? Y se oye el ding dong. Si se fijan, el ding dong, el dong, siempre lo alargamos más. Ding dong, ding dong, ding dong. Pues ese es el efecto que necesitamos. Entonces tocaríamos al aire cinco. Lo ven. Luego con ocho. Ahora con tres. Intenten caer con el corazón para tener después el índice en segundo traste justo debajo, en cuarta. Y luego venimos a cinco cinco. Intenten hacerlo así. Para poder terminar con el cinco tres y el dos. Obviamente recomendarles mejor así, ¿vale? corazón, corazón e índice. Entonces lo repito todo otra vez. Al aire, cinco al aire, cinco al aire, cinco al aire, cinco al aire, ocho al aire, ocho al aire, ocho al aire, ocho al aire, ocho, tres, dos debajo. Volvemos a hacer lo mismo. Y ahora vamos al cinco, ¿vale? Con el índice y el corazón, porque lo podríamos hacer así, pero luego para el punteo queda bastante más difícil. Entonces... Puncha, pum... Entonces... Puncha, 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 ta, ta... Ok. Pues todo esto cuatro vueltas. Y luego, después de las cuatro vueltas, vuelve a empezar aquí y se queda aquí. Silencio. ¿Vale? Apuntan y continuamos. Ahora la parte fácil. Estribillo, cañero, ¿vale? Solo entre sexta, quinta y cuarta. Y lo único difícil que tiene es la posición de quinta que hay que hacer justo debajo, ¿vale? Entonces hacemos al aire cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro. En traste tres con el índice, todo lo pulsamos con el índice para tocar sexta, quinta y cuarta. Entonces no hagan una cejilla completa. Simplemente que con el índice pulsemos en sexta, quinta y cuarta. Un, dos, tres, cuatro. Ahora, ven que al tener el dedo en traste tres, lo que nos está pidiendo en esa quinta, la tercera posición es tres, cinco, cinco. Entonces la mano tal y como la tenemos, solo tenemos que agregar el anular y el meñique en cuarta y tercera cuerda para rasguear ahora quinta, cuarta y tercera con la mano derecha. Un, dos, tres, cuatro. Esto es lo más difícil que tiene esta parte, ¿vale? Y luego, cinco, 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 que lo pueden hacer con este dedo, con este dedo, con este dedo, como lo prefieran, viniendo de aquí, así, o viniendo de aquí así, o viniendo de aquí así. Un, dos, tres, cuatro. Todo esto se repite cuatro veces, ¿vale? Lo voy a hacer una vez para que lo vean. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Aunque igualmente yo les recomiendo que a la hora de hacer así, intenten soltarse bien de la sexta cuerda, ¿vale? Para que no se oiga así de raro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. ¿Lo ven? Queda un poquito mejor. Entonces todo eso, tres vueltas, y luego acabamos en ocho. Un, dos, tres, cuatro. Hacemos cuatro. Y solo dos en cinco. Y silenciamos por completo, ¿vale? Un, dos, tres, cuatro. Silencio. Y seguiríamos a la siguiente parte. Venga, apuntan y continuamos. Bien, ¿la siguiente parte cuál es? Pues algo repetido. Como ven, hay cuatro partes totalmente repetidas, que es como si volviéramos a empezar desde el principio, básicamente. ¿Vale? Prácticamente en casi todo. Apuntan, se lo leen bien, y seguimos. Y ahora ya viene la parte del solo de guitarra. Entonces, nos vamos a traste diez en segunda cuerda. Y se fijan que luego viene siete. Entonces lo lógico sería hacer meñique e índice. Meñique en diez. Siete. Ahora encima la cuerda de encima con el índice. En tercera. Volvemos al diez. Luego diez ocho en la misma cuerda. ¿Lo ven? Luego diez diez otra vez, que lo pueden hacer así. O así. O así. Como lo prefieran. ¿Vale? Volvemos al siete. Diez otra vez. Diez ocho. Esto se repite. Y ahora, ojo. Diez. Y tenemos que ir corriendo al doce. Que yo les recomiendo. Que si puede ser, sea. O con el corazón o con el índice. Todavía mejor con el índice. ¿Vale? Entonces claro, eso es un poco raro. Porque llegamos, hacemos así. Y tenemos que girar por completo. ¿Vale? Entonces ahí vayan preparándose cuando hagan el diez diez. Siete diez. Y salten para hacer esto. O algo así. Algo que les haga transitar un poco más fácil que desde el meñique. Que es muy lejos. ¿Vale? Y entonces hacemos. Doce. Trece. 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 ¿Vale? Doce. Trece encima con corazón. Trece debajo con anular. Seguimos rebotando en trece arriba. Quince. Con meñique. Y ahora justo debajo. Trece. Doce. Diez. Diez. Once encima. Y doce debajo. Once. Trece. Doce. Doce. Diez. Y diez. Hacia atrás. ¿Vale? Tienen todos los deditos correctamente. Lo que pasa es que eso. Ya saben que hay algunos momentos. Casi todo el rato. Se dedica a jugar de dos en dos. Tupan. 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 Tata. Como estamos haciendo con el din-don, din-don, din-don. Vale. En líneas generales está así todo el rato. Apuntan. Y continuamos. Ah. Y debajo. Si se fijan la guitarra rítmica está haciendo el estribillo. Vale. Las cuatro al aire. Las cuatro en tres. Las cuatro en la quinta. Y las cuatro en tres de cinco. Lo mismo. Apuntan. Continuamos. Vale. Y ahora esta parte de aquí. Les explico, se memorizan bien los trastes, que serían 17 en primera cuerda, 13 en primera cuerda, 15 en segunda cuerda, 13 en primera otra vez, 15 otra vez en segunda, ojo ahora, 14, 14, ¿vale? En tercera cuerda, y acabamos con o 15 aquí, o 10 aquí, lo que prefiero, ¿vale? Repito, 17, 13, 15, 13, 15, 14, y 15 aquí, o 10 aquí, lo que prefieran, ¿vale? ¿Por qué? Porque justo esa es la velocidad que llevan, pero en vez de hacerlo así, suelto y punto, lo hace así, intentando ser bastante rápido con la púa en la mano derecha, y son seis toques literales. Ok, cuidado con eso. Entonces, como si se aprenden una palabra de seis sílabas, y la van a ir incorporando, pero yo lo que haría es eso, es quedarme con el Y entonces a eso le incorporo el Porque es más fácil, ¿vale? Lo siento porque me he cortado la uña, que es lo que suelo utilizar yo de púa, y así puntear es bastante más chungo, pero es eso, básicamente, ¿vale? Entonces, primero memorícense el sonido y luego lo aplican. Apuntan, continuamos. Esta parte es una estupidez, ¿vale? Se ha quedado la otra parte colgada, y ahora nosotros seguimos con o 15 aquí, o 10 aquí abajo, y hacemos Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pan, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, pan, ven Un toque, entraste 10, y descolgamos, en el sentido de que no siga sonando. Eso cuatro veces, luego un silencio tremendo, y seguimos. Como ven aquí de nuevo, el estribillo igual, todo igual, pero esta vez cinco vueltas, y acabamos otra vez con el ocho cuatro veces. Un, dos, tres, cuatro, dos, cerramos. ¿Y qué es lo que viene ahora? La intro. El final, que como ven es igual que la intro. Y terminamos la canción, ¿vale? Perfecto, apuntan. Y espero que les guste, que les sirva, y nos vemos en el próximo vídeo. Un besote enorme. ¡Muah!